El CECOVA quiere pedir a la Consellería de Educación que rectifique y permita a las enfermeras de Onda y Pedreguer acceder a los centros de enseñanza en los que iban a desarrollar su trabajo de apoyo a la comunidad educativa. El organismo colegial considera que en estos momentos la presencia de la enfermera escolar en los centros educativos es más necesaria que nunca, y tal y como ya se hizo al inicio de la pandemia con la Generalitat en un sentido global y con la Consellería de Sanitat que ya pidieron disculpas a los trabajadores sanitarios por su gestión. Desde el CECOVA explican que la implantación de las enfermeras escolares en los centros de enseñanza debe ser un tema que vaya más allá de la confrontación política y debe ser tratado con unos criterios que atiendan únicamente a los beneficios que aporta a la sociedad. Comunidades como Castilla-La Mancha cuentan con esta figura en sus centros docentes, por lo que desde la organización colegial piensan que es posible cuando hay voluntad.